El daño ha sido dramático, auténticamente doloroso. La pandemia ha sido muy mal manejada, pero antes de la pandemia la economía se han generado despidos. La economía cayó un menos 0,5 por ciento. El país ahora sí está sobreendeudado. Cuando Lenín Moreno asume el país, el Ecuador crece a un ritmo del 3,4 por ciento con un nivel de endeudamiento de apenas el 27 por ciento sobre el Producto Interior Bruto. Ahora estamos endeudados por encima del 65 por ciento y sin obras, sin que nada esté plasmado en el país, con más de 300 mil despidos durante el último año, con unas condiciones de precarización del trabajo brutales. Y donde con dolor, he de decirlo, tenemos más de 55 mil fallecidos extras durante la pandemia cuando comparamos el año 2019 con el 2020, uno de los peores resultados en el mundo en el manejo de la pandemia. Hemos podido ver un gobierno indolente. Aquí en Europa sé que hay dificultades con las vacunas, pero se va saliendo y vacunando a las personas que más lo necesitan. En el Ecuador, para un país de 17 millones de ecuatorianos, simplemente han llevado 8 mil vacunas para vacunar a 4 mil personas. ¿Y quiénes han sido los que se han vacunado? De la forma más indolente, cara dura. Se han vacunado simplemente el presidente y su círculo cercano, gente que tiene recursos para poderse vacunar y directamente han abandonado a la población. Yo puedo contar de la forma más cercana y más dramática. Durante la pandemia negociaron, traficaron, se llevaron la plata de los hospitales, negociaron con los insumos médicos. Si yo perdí a mi padre, me pregunto si en ese hospital, el cual simplemente era una carpa, donde tenía que haberse construido un hospital, lo hubiesen atendido mejor a mi padre si hubiese estado presente. Ese ha sido el impacto del gobierno infame de Lenny Moreno, el cual ha dañado tanto. Todo lo que está pasando alrededor del proceso electoral es porque están preocupados, porque saben que una vez, a través de los mecanismos democráticos, dejen el poder, tendrán que responderle a todos los ecuatorianos. Y esto no lo digo en son de amenaza ni de venganza. Nosotros, cuando sumamos el gobierno, lo que haremos es trabajar de forma inmediata y urgente por los ecuatorianos. Ya será la justicia la que lleve adelante todos los procesos.